El estado de Guerrero tiene gran fortaleza en la gastronomía y el arte que predomina entre sus habitantes. Todo esto define nuestra identidad, la entidad suriana es rica por su historia y tradiciones. Los guerrerenses con cualquier elemento desarrollan la capacidad creativa para construir bellezas, hermosos bordados, bolsas, además la gente de Guerrero es trabajadora. Siembra una gran diversidad de semillas entre otros cultivos y aún más los guerrerenses producen platillos y productos que dan cuenta de la gran riqueza cultural. En el Centro Cultural Acapulco se encuentra la Isla Bonita, un mercado biocultural que cada sábado ofrece productos y artesanías guerrerenses. La señora María Esther, originaria de Tecuanapa, desde la costa chica del estado de Guerrero, trae al puerto de Acapulco diferentes productos lácteos. Sí, estamos ofreciendo la línea de quesos frescos como son el panela, el oaxaca, la crema, requesón, queso fresco tradicional y el queso fresco, la cuajada prensada un día. También tenemos la línea de maduros como es el enchilado, este que tiene una madurez de 8 meses y el queso rallado añejo que tiene 4 años de madurez. ¿Cuál es el queso que mayor demanda tiene? Todos se venden mucho, pero el que más demanda tiene es la cuajada prensada un día. Y bueno, de aquí, de este puesto de productos lácteos, nos vamos también a conocer los beneficios de la moringa. La Secretaría de Cultura en el estado realiza todos los días sábados un mercado biocultural denominado La Isla Bonita, el cual se instala en el jardín del Centro Cultural Acapulco. Se mantiene abierto al público desde el mediodía hasta las 19 horas. Todos los que asisten pueden encontrar productos orgánicos, naturales, sustentables y ecoamigables. En uno de los puestos descubrimos la planta milagro, la señora Giseth Calderón Lozano siembra la moringa, una planta con propiedades medicinales que ayuda a curar y prevenir más de 300 enfermedades. Ella es la señora Giseth Calderón, quien es productora de la moringa y sus derivados en el puerto de Acapulco. Ella nos va a platicar de los beneficios de la moringa. Sí, mire, la moringa es una planta que tiene todas las vitaminas del complejo B. Nos ayuda a bajar colesterol, triglicéridos. Es un antioxidante relajante, desestresante, natural. Nos ayuda a prevenir más de 300 enfermedades. Es muy recomendable para las personas que son diabéticas e hipertensas, ya que les ayuda a estabilizarse. Por sus altos contenidos en vitaminas y en otras propiedades que contienen. La tenemos en varias presentaciones. Tenemos deshidratada, tenemos deshidratada en polvo, deshidratada normalmente la hojita. Tenemos la semilla. La planta es originaria de la India, pero crece rápidamente y en cualquier parte. Unas pocas semanas después de echar la semilla, Giseta aprovechó la hoja. Pasados los seis meses tuvo su primera cosecha de flores y hoy tiene en su casa hasta cuatro árboles de la vida. Las hojas, las flores, las raíces y las semillas se aprovechan y es así como surgió el negocio familiar. Las hojas de moringa ayudan en las enfermedades como diabetes, hepatitis, asma, anemia, envejecimiento, ceguera, cáncer, enfermedad del riñón, enfermedad del hígado, entre otras. La moringa, debido a sus propiedades curativas y nutricionales, se cultiva en diferentes partes del mundo. El líder de la revolución cubana y símbolo de la izquierda, Fidel Castro, fue uno de los consumidores de la moringa. Muchos atribuyen a la moringa la longevidad de Fidel Castro y es que se dice que la popular agua de moringa es una bebida para la eterna juventud. Es un agua que viene acompañada con limón, es muy refrescante, también vendemos la planta aquí en la Casa de la Cultura. El agua de la moringa, ¿cómo la prepara? Con hojas verdes, nos decía, completamente verdes. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los turistas y los residentes al probarla? Es un sabor muy agradable, es una hoja, es la hoja, la preparamos con hoja verde. También se puede preparar con deshidratada, pero yo en este caso la hago con hoja verde. Así obtiene un colorcito verde y es muy refrescante. La gente que nos viene a visitar la busca mucho porque les da energía. Es importante destacar que al consumir en este puesto aquí, en la Isla Bonita, también se apoya al negocio familiar. Así es, y es una, este, estamos buscando la forma de llevar ingresos a la casa, es algo que hacemos de manera familiar, sembramos las plantas, nosotros deshidratamos, nosotros molemos, también la tenemos en cápsula. Comparativamente la moringa tiene 10 veces más vitamina A que la zanahoria, 15 veces más potasio que un plátano, 17 veces más calcio que la leche y 25 veces más hierro que la espinaca. La moringa es una alternativa alimenticia natural que no afecta el bolsillo. Todo aquel que consume el agua de moringa desea mejor calidad de vida y tiene fe en que será la solución para muchos males. Pero además del agua de moringa, así como el té, hay otras formas de consumirla. Ah, pues sabe muy rica, este, muy natural, muy fresca y pues creo que nos va a beneficiar a nuestro organismo. Es la primera vez que vengo para acá, se me hace un lugar muy bonito, muy agradable y yo no me esperaba que me dieran todo lo que están ofreciendo y la verdad, pruebo de lo que me están ofreciendo, está muy rico. El mercado biocultural tiene como objetivo promover la salud del cuerpo a través del consumo de alimentos naturalmente sanos. También la isla bonita cuenta con la venta de huipiles, blusas, rebosos, pulseras, collares de tejido artesanal. Todo ello hecho de manos guerrerenses, algunos las comercian, otros las hacen y las comercian, otros solamente las comercian, pero en fin, tenemos 17 productores, 17 expositores aquí todos los sábados en un mercado que le llamamos un mercado biocultural y especialmente denominado la isla bonita. Entonces la isla bonita es un lugar de convergencia de este tipo de personas, todas amables, todas aquí participando. Como es un programa que nació dentro de los apoyos culturales de la federación y del gobierno del estado, nosotros no hacemos cobro de piso, ellos vienen a trabajar y a hacer partícipes sus productos. A través del mercado biocultural los productores generan más clientes, inclusive logran comercializar sus productos con turismo nacional e internacional. Sobre todo eso, consumir lo nuestro, eso es lo más importante, que Guerrero trascienda. Venimos seguido por acá a disfrutarlo y a invitarlos también igualmente a todos los turistas y a todo el pueblo acapulqueño a que venga a disfrutar este bonito recorrido aquí en la Casa de la Cultura. En la gastronomía guerrerense hay raíces, identidad, tradición, folclor, variedad de ingredientes que aportan sabores y olores. El pan y bebidas como el café y chilate forman parte de un ritual de consumo diario, son placeres y delicias únicas que se disfrutan en el estado de Guerrero. En esta muestra de productos guerrerenses el chilate conocida como la bebida de los dioses no puede faltar. Así es, es un producto que elaboramos de manera artesanal con ingredientes de la región como es el cacao. Tenemos diferentes presentaciones, tenemos presentaciones en pasta y embotellado. En pasta tenemos desde productos de 300 gramos hasta 5 kilogramos que es el que se entrega a restaurantes. Y la bebida embotellada es de 500 mililitros. Es un producto en el cual no puede faltar en este mercadito y los invitamos a que puedan visitarnos y puedan disfrutar de todos los productos regionales de nuestro estado. Así es que si usted en algún sábado se encuentra cerca de la costera puede acudir a la Casa de la Cultura a degustar algunas delicias y seguro se va a quedar con un agradable sabor de boca. Con imágenes de Arturo Gutiérrez, informó para Noticieros Televisa, Olivia Redondo.